Dios te bendiga de una manera poderosa, es más que un placer saludarte, bendecirte en el dulce nombre de Jesús. Nos encontramos aquí en el monte de la revelación de Dios. Estamos aquí de parte del Señor porque el Señor nos ha mandado a este lugar, nos ha traído acá para depositar unas palabras para bendecir a alguien. Y yo quiero decirte, mi nombre es Juan José Jiménez, desde la República Dominicana. Estamos aquí contemplando las bellezas y las grandezas y las cosas lindas y maravillosas que Dios hace. Y Dios hizo en el principio, cuando Dios dijo que fuera la luz, cuando Dios dijo que fuera la luz, Dios vio que todo lo que ella había creado era bueno. Y dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay aquí en la tierra. De lo que no se veía, Dios te creó a ti. De lo que no se veía, Dios te diseñó a ti. Y cuando Dios te diseña a ti, es porque Dios sabe de que tú no eres un material de cualquier cosa. Dios sabe que tú eres un material, que en ti hay un propósito eterno. Por eso dice la Biblia que a quien Dios llama, Dios lo capacita. Y a quien Dios llama, Dios también lo prepara. A quien Dios llama, Dios lo escoge. Por eso Dios llamó a Jeremia, donde antes de ella había nacido Dios lo dio por profeta a las naciones. Yo no sé qué Dios ha dicho de ti o qué Dios ha plasmado de ti. Pero algo sí yo sé, y es lo siguiente. Y es que cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios va a hacer cosas que usted piensa que son lógicas. Dios va a hacer cosas con usted, que usted va a pensar, le va a decir, no, pero tal vez no lo vas a hacer. Pero Dios sí tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Porque no importa por lo que tú estés pasando, por lo que tú estés atravesando, por lo que tú estés viviendo en estos momentos. Lo que importa es lo que Dios va a hacer contigo. Me llama algo mucho la atención y es lo siguiente. Y es que había una mujer que había padecido bastante tiempo y dice que tenía 12 largos años padeciendo de un flujo de sangre. Y esta mujer iba buscando una solución. Yo vengo a decirte de que la solución que tú necesitas la tiene Jesús. La solución que tú necesitas la tiene Jesús. Jesús, Jesús. Jesús dice que esta mujer estaba padeciendo de un flujo de sangre. Llevaba 12 largos años padeciendo del flujo de sangre. Y dice que buscaba una solución. Buscaba una solución para esta mujer salir de ese problema o salir de esa circunstancia por la cual estaba viviendo. Por la cual estaba atravesando. Por la cual estaba caminando. Por la cual no la dejaba avanzar. O por la cual esta mujer se mantenía estancada. ¿Por qué? Porque en la localidad donde ella estaba se encontraba rechazada. Se encontraba menopreciada. Tal vez la gente cuando ella iba caminando. La gente decía mira él viene la mujer. La mujer que nosotros no podemos estar con ella. Tal vez había un grupito y la gente cuando la veían que ella se iba acercando. Todos despejaban. Todos se despejaban. Todos se iban. Todos le daban la espalda. Pero quiero decirte de parte de Dios que si te han dado la espalda. Jesucristo. Él no te va a darte la espalda. Solamente él te va a darte el frente y te va a decirte. Yo soy la solución. Yo soy la solución. Yo soy la solución. Y cuando tú encuentras solución en Jesús. Tú vas a ver que todo lo que te está impidiendo es tú llegar al cumplimiento. Tú llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Todo se va a arreglar. Todo va a tener solución. Todo va a tener un propósito. Porque Dios cuando te llama. Dios hace. Y Dios te da un propósito. Te marca. Te diseña. Dios te capacita. Cuando Dios te capacita. Entonces Dios te dice. Es tiempo de que tú altúes. Dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y ella buscaba una solución. A todos los médicos ella acudía. Yo me imagino que había sido en estos tiempos. Según yo. Ella había ido a las colominas. Ella había ido a las colominas. Ella había ido a materno. Ella había ido al hombre. Ella había ido en cien dos clínicas. Ella la habían dado todas. Pero seguramente. Ella en aquellos tiempos. Andaba buscando de médico en médico. Y de médico en médico. Seguro le decían. Hazte estas botellas caseras. Que tú te vas a sanarte de tu flujo de sangre. Había muchas mujeres. Que eran mujeres de experiencia. Le decían. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer un té de esto. Para tú poder ser sanada. Pero la mujer no le iba bien. Si no. Dice la Biblia. Es que había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y dice que le iba de peor en peor. Pero un día ella escuchó hablar de Jesús de Nazaret. Aquel que descendió de los cielos. Y vino a esta tierra. A ser maltratado. A ser rechazado. A causa de nuestro pecado. Ella escuchó hablar de Jesús. Al que sanaba. Al que libertaba. Al que purificaba. Al que hacía. Que la gente recobraran vida. Aquel que le decía. Aquella gente. Aquel hombre. Toma tu lecho. Y levántate. Y anda. Ella había escuchado. Que la fama de Jesús. Se había extendido. Por todos los continentes. Ella había escuchado. De todas las maravillas. Que Jesús estaba haciendo. En aquello entonces. Pero ella dijo. No. Pero yo tengo que conocer. Yo tengo que conocer. Yo tengo que conocer este hombre. Yo tengo que saber. Quién es él. Pero yo quiero decirte. De qué tiempo. De que tú conozcas. Quién es Jesús. El tiempo de que tú conozcas. Quién es Jesús. Porque en medio de tu prueba. En medio de tu tribulación. En medio de tu angustia. En medio de tu dolor. Ahí está Jesús. Para extenderte tu mano. Y decirte. Yo soy la roca. Yo soy la roca. Para eso yo descendí del cielo. Para llevar toda enfermedad cautiva. Hasta el gólgota. Para eso yo descendí. Para que tú tengas vida. Y la tengas en abundancia. Por eso Jesucristo. Aleluya. Jesucristo. Descendió de los cielos. Y vino a esta tierra. A ser maltratado. Para que usted aprenda. A depender de él. Para que usted aprenda. A buscarle a él. Para que usted aprenda. Que en los momentos más difíciles. Es cuando Dios está ahí. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere sacarte. Del anunato. Dios quiere sacarte. Y hacerte. Aleluya. De que no solamente. Tú seas huevo común. No. Dios quiere que tú seas un pollito. Dios quiere que tú seas algo más. Dios no solamente. Quiere que tú seas un pollo. Dios quiere que tú seas águila. Para que en medio de tu proceso. Tú extiendas tus alas. Y empieces a volar. A navegar. Gloria al Señor. A otro nivel de gloria. Porque Dios te va a llevarte de nivel a nivel. Hoy tú estás pasando por pruebas. Por dificultades. Por aflicciones. Pero esas pruebas. Esas dificultades. Que tú estás pasando hoy. Esas pruebas. Dios las va a utilizar. Aleluya. Para ponerte en el lugar correcto. Para Dios planificarte. Para Dios darle a entender a alguien. De que sí puedes salir del problema. Para que tú sí puedes entender. De que tú puedes salir de las inconstancias. Por lo que tú estás atravesando. No todo está perdido para ti. Hoy yo vengo a decirte. Que no todo está perdido para ti. A ver esta mujer de flujo de sangre. Decías. Todo está perdido. Para mí ya no hay solución. Ya no hay forma para yo salir adelante. Ya no hay una solución. Ya yo voy a morir con este problema que tengo. Ya llevo doce largos años padeciendo de este flujo de sangre. Y no consigo tener un. Y no consigo tener. Una sanidad. Pero yo quiero decirte. Que Jesús dice. En Isaías 53. En la altura del versículo 3. Que llevó toda enfermedad. Él pagó tu precio. Para que tú. Sea sano. Sea libre. Y tú viva una vida conforme. A como Él quiere que tú la vivas. Dice ahí. Aleluya. Que Él fue menospreciado. Él llevó nuestro quebrantamiento. Él llevó toda nuestra dolencia. Según dice Isaías 53. Él llevó toda nuestra dolencia. Nuestras enfermedades. Él la llevó toda. Él sufrió. El peso que nosotros teníamos que llevar. Él pagó por nosotros desde antemano. Para darnos salvación y vida eterna. Para que usted sea sano. Usted sea libre. Usted sea lleno del poder de Dios. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios. Que esta mujer. A pesar de que ella estaba padeciendo de un flujo de sangre. Ella escuchó hablar de que Jesús iba a estar en aquel lugar. Ella se propuso en su mente y en su corazón. Y ella decía con tan solamente. Yo tocar el borde de su manto. Yo seré sana. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios. Yo no sé que tú te has propuesto en tu mente. En tu corazón. Y en tu subconsciente. Pero lo que tú te has propuesto delante de la presencia del Señor. Tal vez tú estás clamando. Tú estás girmiendo. Y tú no estás viendo. Tú no estás viendo que la petición tuya está llegando al trono de Dios. Quiero decirte que sigue orando. Sigue clamando. Sigue girmiendo. Sigue intercediendo. No te pares de creer. Sigue, sigue, sigue clamando. Sigue clamando. Porque hay cosas que están a punto de romperse en el mundo espiritual. Hay cosas que están a punto de desastarse en el mundo espiritual. Y es que hay algo que está a punto de descender a tu favor. Y dice que esta mujer iba rompiendo, rompiendo, rompiendo gente. Echando gente al lado. Y decían yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy a llegar donde está el maestro. Tal vez ella decía. Guau, pero ¿dónde que estás? ¿Dónde que estás? Tal vez ya no conocías quién era Jesús. Pero cuando ella vio que había tanta gente hablando, conversando. Ella es que dio cuenta quién era Jesús. Hoy yo quiero darte a entender que tú tienes que entender. Tú tienes que buscarle para tú conocer a Jesús. Es necesario que tú estés dispuesto a buscarle a Jesús. Porque cuando tú le buscas, tú le vas a encontrar. Si tú le llamas, tú le vas a encontrar. Y tú le llamas, él te va a responder. Y tú le buscas, lo vas a encontrar. Porque dice la Biblia, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto de que te acercando. Dice la Biblia en Isaías 55. Dice el Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto de que te acercando. De que el hombre inico su pensamiento y vuelva hacia Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de recogernos de la vida pecaminosa que estamos llevando. Es tiempo de caminar a una dirección donde Dios quiere direccionarte. Dios quiere direccionarte a una sanidad. Y después de esa sanidad, Jesucristo te va a darte salvación y vida eterna. Para que usted la tenga en abundancia. Porque dice la Biblia, y conoceré la verdad. Y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce a Jesús, ya usted no será el mismo Pablo que usted era antes. Cuando usted conoce a Jesús, ya usted no va a seguir siendo la misma margalera. Cuando usted conoce a Jesús, ya usted no va a ser aquel mismo hombre que Satanás estaba golpeando. Satanás estaba hiriendo. Ahora mismo usted no va a ser aquel Pedro que mocha oreja. Usted va a ser aquel Pedro que rescata a aquel que está pluralístico. Usted va a ser aquel Pedro, aleluya, que le dice a la gente. Es necesario de que tú vuelvas a caminar como tú caminabas antes. Es necesario de que tú vuelvas a tener los principios que tú tenías antes. Cuando Dios purifica a una mujer. Cuando Dios sana. Dios purifica. Es porque Dios quiere hacerte que usted camine recto, íntegro, delante de su presencia. Que usted reconozca que Jesucristo fue el que lo sanó. Pero es para que usted dé este timonio que Jesucristo hizo por usted. Que usted estaba perdido en delitos y pecados. Pero Jesucristo tendió su mano y le dio vida. Lo purificó, lo llenó, lo capacitó. Para que usted se levante con poder y autoridad. Usted busque a alguien que se está perdiendo. No te quede en el mismo lugar donde tú estás. Esta mujer dice que tenía largos años padeciendo de un flujo de sangre. Ella estaba en un mismo lugar buscando una solución y no la encontraba. Pero ella tuvo que tomar una alzitud. Ella tuvo que tomar una alción. Y decir, yo voy a salir de donde yo estoy estancado. Porque aquí no voy a tener mi bendición. Y yo quiero decirte de parte de Dios. De que hoy es día necesario. De que tú te levantes en Dios. Dispuesto a ver la mano de Dios sobrando en tu vida. Porque algo poderoso se aproxima en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. A favor de usted. Algo poderoso está a punto de acontecer. Algo poderoso Dios está a punto de hacer en tu casa, en tu vida. Jesucristo tal vez sabía de que este era el tiempo necesario de que esta mujer recibiera su milagro. Pero hay cosas muchas veces que nos están impidiendo que nosotros recibimos el milagro de Dios. Que nosotros vemos el poder de Dios. Que nosotros vemos la mano de Dios sobrando en nuestra vida. Y es porque nosotros no hemos quedado estancados ahí. No queremos pagarle precio a Dios. No queremos salir de donde nosotros estamos cómodos. No queremos hacer nada. No queremos actuar. No queremos accionar. No queremos estar dispuestos ni siquiera a extender nuestras manos. Y abasallamos. Siento a Dios. No queremos ni siquiera levantarnos temprano. Como seguramente se levantó esta mujer. Y se levantó temprano y dijo. Yo voy a llegar donde está el maestro. Se levantó temprano. Cuando llegó allá había una gran multitud que le aprestaba. Que le abarcaba. Y dice que esta mujer fue rompiendo. Rompiendo gente. Echando gente al lado. Seguro esta mujer pisando gente. La gente brava con esta mujer. Porque esta mujer estaba pisando a todo el mundo. Lo importante era que esta mujer quería llegar donde estaba el maestro. Donde estaba la solución. Hoy es necesario que usted llegue donde está la solución de su problema. De que usted busque su liberación. Usted busque su sanidad. Usted busque el Jesucristo. Aquel que da vida. Aquel que sana. Aquel que purifica. Aquel que no da vida. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Para que usted tenga salvación y vida eterna. Para que usted no se pierda. Porque Jesucristo dice. Vení a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Y yo os lo haré descansar. Según dice Mateo 11.28. Dice el Señor. Vení a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Y yo os lo haré descansar. Jesucristo quiere que tú te despojes. De las cosas viejas que tú tienes. Que te impide tú llegar a donde ella está. Que tú te despojes de las cosas. Que te están impidiendo usted recibir su sanidad. Que tú te despojes de las cosas. Que te están impidiendo usted tener un encuentro con Jesús. Esta mujer a pesar de que tenía un flujo de sangre. Ella dijo. Yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que ver a Jesús. Jesucristo tiene que entrar en mi vida. Jesucristo tiene que estar en mi vida. Cuando usted pone a Jesucristo. Que entre en su vida. En su casa. En su mente. En su corazón. En su pensamiento. Y en todo su consorno. Y en todo lo que usted hace. Usted verá. Que algo sobrenatural. Dios va a hacer con usted. Porque usted está queriendo encontrarse con el Mesías. Usted está queriendo encontrarse con el que tiene la solución de tu problema. Y ella entró donde estaba Jesús. Y socó. Ella decía con tan solo. Yo tocaré el borde de su manto. Yo seré sana. Yo seré salva. Yo voy a recibir mi milagro. Yo voy a rebastar mi milagro. Hoy yo te digo. Que tiempo de que tú te levantes. Si estás descarriado. Levántate. Si estás apartado. Levántate. Si estás caminbajo. Levántate. Si no estás ayunando. Levántate. Y no estás orando. Vuelve. Vuelve. Vuelve a la oración. Vuelve a los ayunos. Porque dice el Señor en Apocalipsis 2.5. Dice el Señor. Recuerde por tanto de donde has caído. Y arrepiéntete. Porque si no vendré pronto a ti. Vendré presto a ti. Quitaré tu candelero a su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Este es el tiempo oportuno amado. De que usted se levante. De que usted le crea a Dios. De que usted se vuelva a Dios. Porque Jesucristo quiere hacer grandes cosas con usted. Pero usted tiene que buscar a Jesús. Usted tiene que buscarle de corazón. Entregarse a Él de corazón. Que usted esté dispuesto a que Jesucristo haga con usted lo que Él tiene que hacer. Ella estaba dispuesta a que Jesucristo hiciera algo con ella. Porque ella tenía que tocar el borde del maestro. Para ella recibir su milagro. Toca el borde de Jesús. Y tú serás salvo. Tú serás sano. Tú serás libertado. Porque cuando Jesucristo llega a tu vida. Usted no puede seguir siendo el mismo. Cuando Jesucristo llega a su vida. En su vida tiene que haber cambios. Transformación. Restauración. Vivificación. Y en su vida tiene que haber una metamorfosis. Tiene que haber cambios. Tiene que haber transformación. Eso hubo en esta mujer. Esta mujer dijo. Yo tengo que haber. Esa mujer dijo. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así. Menospreciada por todo el mundo. Rechazada por todo el mundo. Por todos los eruditos. Y aquel tiempo seguro rechazada. Seguro por su misma familia. Rechazada. Seguramente por todos sus amigos. Rechazada. Esta mujer no podía estar en un contorno digno. Porque era rechazada. Porque ella tenía un flujo de sangre. Pero quiero decirte. De que Jesucristo quiere sanar el flujo de sangre. Que te está impidiendo. Que tú entres a lugares. Donde nadie ha entrado. Que tú vayas a lugares donde nadie ha ido. Ella entró. Y tocó el borde del maestro. Abasayama. Siento a Dios. En esto aquí. Ella tocó el borde del maestro. Porque ella decía. Con tan solo yo tocar el borde del maestro. Yo voy a recibir mis milagros. Yo voy a recibir lo que yo estoy esperando. Esta mujer no sé qué tiempo duró esperando recibir su milagro. Hay mucha gente que están enfermos. Y no lo saben. Y no lo saben. Aleluya. Hasta que un día. Se dan cuenta de lo que están padeciendo. No se sabe cuántos largos tiempos tenía esta mujer. Padeciendo de esto. Pero ella tal vez lo veía como que era normal. Normal. Lo que le estaba ocurriendo. Pero hasta que un día se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida. Pero tuvo que buscar ayuda. Y la ayuda que buscaba no estaba donde la estaba buscando. Si tú estás buscando salvación. Y la estás buscando equivocada. Quiero decirte. Que solamente Jesucristo. Te puede ayudarte. Lo que tú estás buscando. Esa salvación que tú necesitas. Y la estás buscando en un camino equivocado. Quiero decirte que el camino correcto es Jesucristo. Porque Jesús dice que ella es el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por él. Según dice San Juan 14. Es él. Jesús dice que ella es el camino. Y que no hay otro nombre. Dado a los hombres. En quien nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre. Dado a los hombres. En quien usted pueda ser salvo. Solamente en Jesucristo. Usted tiene que venir a Jesús. No importando los problemas que usted tenga. La enfermedad que usted tenga. La dificultad que usted tenga. Para usted acercarse a Jesús. Venga a Jesús. Antes de que sea tarde. Acércate a él. Toca el borde del maestro. Hoy es el tiempo de que tú toques el borde. Que tú toques el manto del maestro. Porque cuando tú toques el manto del maestro. Lo que te está impidiendo que tú veas la gloria. Tú la vas a ver. Lo que te está impidiendo que tú avances. Neu, Fakima. Vas a retroceder. En esta hora levántate. Pelea, pelea, pelea tu bendición. Pelea por tu bendición. Pelea por lo que ya Dios te ha prometido. No te rindas. No te detengas. Esta mujer tocó el manto del maestro. Y el maestro dijo. Que me has tocado. Que de mí ha salido virtud. Que yo decía ha salido poder. Que me has tocado. Sentido que una alejía ha salido. Es sentido como que alguien ha sido transformado. Es sentido que alguien ha sido tocado. Es sentido que alguien. Neu, Fakima. Es sentido que alguien está siendo restaurado por dentro. Neu, Fakima. Esta mujer cuando tocó el manto del maestro. Los discípulos decían maestro. Es que la multitud te apriesta maestro. Es que hay mucha gente. Aquí la gente te chocan porque quieren llegar donde tú estás. Lo que pasa es que había una mujer que estaba, que estaba abastida. Estaba destrozada por este azote que tenía. Por esta enfermedad que estaba padeciendo. Por tantos rechazos. Por tanto menosprecio. Por tantas, tantas ignoraciones que la hacían cuando ella llegaba a los lugares. Pero hasta ese día que ella decidió tocar el borde del maestro. Ella llegó padeciendo de ese problema que estaba atravesando. Y ella dijo. Hasta hoy es. Ya tocó el manto del maestro. Si tú quieres que eso te, lo que te está pasando, cese. Toque el borde del maestro. Busca Jesús. Busca una iglesia cristiana donde se predique el evangelio puro, sano. Que Cristo viene. Que Cristo salva. Que Cristo purifica. Que Cristo da vida. Que solamente es un solo camino. Un solo camino. Entra ahí. Ve a la iglesia. Purifica tu alma. Entrégate a Jesucristo. Porque dice la Biblia en Isaías 59. En la altura del versículo 1. Es aquí que todavía el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Pero nuestra siniquidad ya ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ella entendió. La mano de Dios se extendió. Y Jesús le dijo. Ella le dijo. Maestro, yo te he tocado. Y Jesús le dijo. Mujer, por tu fe. Tú has sido sanada. Por tu fe. Tú has sido salvada. Porque la sanidad está juntamente. Liberación. Y la liberación justamente trae salvación. Y la sanidad trae juntamente salvación. Porque Jesucristo para eso él vino. Dice la Biblia en Isaías 61. Que él dijo. Que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Para dar vida. Para purificar. Para sanar. Para restaurar. Es tiempo de que tú vuelvas a Jesús. Toca el manto del maestro. 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 Y tú verás la gloria de Dios sobre tu vida. Sobre tu casa. Sobre tu familia. Sobre tu matrimonio. Sobre tu hogar. Lo que tú nunca has visto. Tú lo verás. El propósito de Dios me ha muerto. Aunque te quiten las túnicas de diversos colores. Tu llamado no muere. Para grandes cosas Dios te ha llamado. Levántate y avanza. Levántate y avanza. Dios te bendiga. Te habla tu hermano y evangelista. Juan José Jiménez. Desde la República Dominicana. Es tiempo de ver lo que nadie ha visto. Es tiempo de caminar donde nadie ha caminado. Y es tiempo de oír lo que nadie ha escuchado. Este es el mejor tiempo. Este es el tiempo favorable. Recuerda. Si Satanás ha escrito un diagnóstico negativo contigo. Jesucristo te da el borrador. Para que tú borres todo lo que ha escrito en contra de ti. Porque Jesucristo quiere escribir una nueva historia contigo. Continuará. Jesús está a la puerta. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Por eso él murió en la cruz del Calvario. Para borrar todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Para borrar todos los pecados que habían cometido todos nuestros ancestros. Jesucristo murió por eso. Para borrar. Para borrar. Todo, todo, todo pecado. Toda iniquidad. Todo pacto, brujería, hechicería, magia negra, cumbamba. Todo eso. Jesucristo por eso murió en la cruz del Calvario. Y él tenía un borrador. Y ese borrador se llama la sangre. Que él derramó en la cruz del Calvario. Para limpiarte y purificarte. Y que usted tenga vida y las tenga en abundancia. Dios te bendiga. Recuerda. Jesucristo. Él borró todos tus pecados. Y dice que él no se acuerda nunca más de todos tus pecados y tus iniquidades. Así es que avanza. Busca una iglesia cristiana. Congrégate. Busca más de Dios. Porque este es el de repente de lo que Dios va a hacer en tu vida. Este es el tiempo de avanzar. No te rindas. Dios te bendiga. Esto hermano y evangelista Juan José Jiménez.